Pero vamos a comenzar entonces compartiendo la nota que realizábamos el sábado pasado con el diputado Pablo Mazzoni y también el Edil Gonzalo Suárez que anduvieron por aquí, por nuestra localidad. Recién estamos llegando, debido a que tuvimos algún inconveniente mecánico, pero estamos empezando esta gira por Nico Valle. Ya hemos estado con compañeros del frente, sobre todo con Silvia Chandía, que está presente aquí. Vamos a hacer una recorrida por distintas instituciones de la localidad, visitando y viendo las inquietudes que tienen los distintos componentes de la sociedad de Valle. Y vamos a seguir haciendo prensa en otros medios de la localidad. Y vamos a culminar con una actividad interna en el local del Frente Amplio. Bueno, estamos muy conformes de estar aquí y nos ha costado bastante venir a las localidades del norte debido a la actividad permanente, sobre todo en el Parlamento. Pero bueno, contentos de estar aquí. En lo que tiene que ver el Frente Amplio en la Valleja, ¿cómo se viene trabajando? Se viene trabajando muy bien. A partir de mayo que se hicieron las elecciones internas, hubo una recomposición de todo lo que son las autoridades de la mesa política departamental del Frente Amplio. Se viene trabajando en un muy buen clima de unidad y con un objetivo que ya lo definimos como prioritario, que es el trabajo hacia las elecciones municipales de mayo del 2015, porque consideramos que el Frente Amplio está maduro para conducir los destinos del departamento. Además, en un momento que los reiterados gobiernos del Partido Nacional están sufriendo un desgaste y una crisis importante en el departamento de la Valleja. Y nosotros creemos que hay reales posibilidades de pelear el Gobierno Municipal, y más sosteniendo una candidatura muy importante como la candidatura del doctor Daniel Siménez, que ya ha demostrado en el transcurso de este tiempo que evidentemente puede gestionar junto a un equipo importante de compañeros los destinos del departamento de la Valleja. Un gusto. Bueno, poder llegar hasta Cata Valle para un poco conocer en realidad en carne propia las vivencias y las inquietudes que tiene Valle, sobre todo nosotros que no es habitual que lleguemos por el norte y sí tener contacto con el Frente Amplio y con los ciudadanos de Valle y poder tener ese contacto que venimos a buscar. Sobre todo, ya que para el Frente Amplio es muy importante esta localidad, y pensando en el futuro municipio que pretendemos que se lleve adelante acá en la ciudad de Valle, ya que lamentablemente el Ejecutivo Departamental no hizo eco de esa realidad, de la importancia que tiene para Valleja el municipio, ya que mandó en forma tardía a la Junta Departamental la solicitud para que pueda entrar en este periodo, pero sí lo vamos a resolver a través del Ejecutivo Nacional, ya que a través de si el Ejecutivo Nacional logra, si manda hacia el Parlamento, vamos a poder lograr que a partir del 2015 sea municipio de Valle. ¿Es a partir del 2015? Sí, sí, que en el nuevo periodo en el cual se eligen nuevas autoridades nacionales y departamentales, ahí así como en Varela y Solifo en el periodo que está corriendo, sería para el próximo, así que es una necesidad para esta localidad y creemos que a través del Gobierno Nacional vamos a poder lograr el municipio de Valle. Entra en la característica, no se hizo porque se mandó tarde. Sí, sí, se mandó ya fuera de fecha, llegó a la Junta Departamental cuando estaban vencidos los plazos, es decir que hubo una gran omisión de parte de la administración de la doctora Peña. Obviamente yo debo de creer que no deben de darle la relevancia que sí el Frente Amplio le da a los municipios, la descentralización que a través del municipio logramos que la misma localidad esté en forma autónoma de lo que es el vuelco de dinero y todo el tema de la administración que hoy quiere hacer a través de la Junta Local, así que consideramos de mucha importancia, por eso el Gobierno Nacional va a resolver esta dificultad que dejó pasar el Gobierno Departamental. De ese punto de vista también, ¿cómo viene trabajando el Frente Amplio en el departamento? Bueno, creo que tenemos una buena comunicación, siempre con el Norte no estamos tan presentes, pero sí a través de los compañeros que nos representan acá en el Frente Amplio, son los Frente Amplistas de la localidad, son los que nos traen las inquietudes de Valle. Y bueno, el Frente hoy está en medio de una movilización en la cual vamos a tener que transcurrir para el Gobierno Departamental, Daniel Siménez, que es quien nosotros consideramos que lo vamos a estar apoyando para la futura candidatura, va a comenzar a transitar el departamento y poder, así como hoy el diputado y quien les habla, estamos visitando las localidades, y bueno, esperemos que así sea a través del futuro intendente. Bueno, no sé si queda algo más, sino muchas gracias. Bueno, el agradecimiento de ustedes de recibirnos y poder transmitir a la población de Valle de nuestras inquietudes, estamos abiertos no solo hoy, sino también a través telefónicamente tanto el diputado como yo y mi compañero Eduardo Yoco, que somos los dos que representamos a la bancada de marcha Frente Amplista en la Junta Departamental, están nuestros teléfonos, nuestros compañeros tienen, así que estamos a la orden de las inquietudes que Valle pueda tener. Bueno, diputado también. Solo agradecer el tiempo que nos han brindado.